Presentamos el Carmen hacia la Asamblea. Propuestas, proyectos, gestiones y su plan de trabajo los conoceremos en el Carmen hacia la Asamblea. Hoy nos acompaña María José Macías Mendoza, hija de Godofredo Macías y Nancy Mendoza. Ella nació en 1993 en el Carmen. Su estudio primario lo realizó en la unidad educativa Raúl González Astudillo, La Providencia. Los estudios secundarios en el Colegio Marista Pío 12, sí, correcto. Estudios superiores, quinto semestre de comunicación social. A los 19 años de edad inicia la carrera televisiva en programas de variedades. Majestad TV, coordinadora de comunicación, revista intercultural, Yamai Pacha, Quito. Presentadora y reportera de noticias, Majestad TV en Santo Domingo. Coordinadora de comunicación, Cámara Provincial de Turismo en Santo Domingo. Locutora de radio puntual en línea. Virreina de Azugán, el Carmen 2012. Actual reina del Cantón, el Carmen. Y candidata a la Asamblea por la lista 8, Avanza. Ella nos acompaña en el Carmen hacia la Asamblea. Amplio es el currículum que nos ha presentado acá María José. Un gusto, un placer tenerla acá. Buenas tardes. La audiencia de la ciudad al día a través de Radio Horizonte la escucha. Buenas tardes. Muchísimas gracias, tengan un buen día pues de parte de esta fiel servidora. Muchísimas gracias por esta apertura, por este espacio para poder expresar a la ciudadanía que nos escuchen y que atiendan pues cuáles son las aspiraciones y cuáles son las propuestas que tenemos para llevar a la Asamblea. Aprovecho también para enviar un saludo fraterno a todos quienes nos escuchan desde sus hogares, desde su lugar de trabajo pues y también mediante transmisión en vivo por Facebook. Bueno, coméntanos cómo nace la aspiración de ser en este momento participar en esta política hacia la Asamblea Nacional. Bueno, tengo que ser un poco infidente y pues comentarle a ustedes y a la ciudadanía que no estaba dentro de mis planes involucrarme en la política. Sin embargo, tengo que iniciar mi intervención diciendo que no son actividades distantes. Siempre he tenido vocación y compromiso social con mi tierra y creo que esto fue lo que me llevó a decir un sí este 30 de junio del año pasado y ahora decir un sí, no solamente para mi cantón sino para la provincia. Creo que la política es el arte de servir y esto es algo que nos caracteriza a los manavitas y en lo personal, tal vez haga mal en decirlo, pero es algo que me llena el corazón y el alma de satisfacción. Todos conocemos que usted es la actual reina del Carmen. Quizás se ha dejado esto a un lado para ser candidata. ¿Cómo ha coordinado esta situación? Para nada, debo de iniciar pues también diciendo de que el rol de la mujer en este siglo ha sido protagónico y ha sido bastante digno de admiración y esto es lo que me ha llevado pues a no desvincularme de mis actividades como reina. Más bien, esta oportunidad de servir desde otro ámbito a mi ciudad y a mi provincia ha venido a reforzar este rol que como reinas a veces nos deja un sinsabor porque como reinas conocemos las necesidades en nuestro pueblo, las necesidades en nuestro territorio, pero muchas veces no tenemos el apoyo necesario por las autoridades para poder ejercer nuestra labor debidamente. El involucrarme en la política por primera vez y el estar apoyada de un movimiento político como Avanza Lista 8 pues me ha permitido llegar a sectores donde tal vez como reina no hubiese tenido la oportunidad, pero que ahora he tenido la oportunidad, valga la redundancia, de llegar con fuerza y de llegar pues convencida de que tiempos mejores se vienen para nuestra tierra manavita. Bueno, coméntanos acerca de tu plan de trabajo, cuál es la propuesta que estás presentando a cada uno de los manavitas ecuatorianos. Bueno, partiendo desde la necesidad de comentarle a ustedes, colegas y a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando desde sus hogares, pues que nuestra lista es independiente, nuestra lista no cuenta con un candidato a la presidencia, pero estamos en la lucha permanente de poder conseguir una asamblea independiente, diversa, donde se puedan debatir los proyectos de ley y crear estas leyes que hoy en día nos están afectando de una u otra forma. Pues conocemos que son múltiples las necesidades que nos están afectando, pero como un movimiento político y para llegar de manera más coherente y entendible también a la ciudadanía nos hemos focalizado en tres ejes principales. La salud rural, queremos implementar estrategias que nos permitan el mejoramiento de la salud rural. ¿Cómo lo haremos? Desde el seguro campesino, pues incluyendo a este grupo de estudiantes egresados que realizan su año de salud rural, pues en cada uno de los dispensarios. Conocemos que un aproximado de 3.000 egresados de la Facultad de Medicina realizan su año rural en el seguro general, pues nosotros queremos que 1.200 aproximadamente, un poco más de estos estudiantes puedan ejercer esta labor en el seguro campesino en horarios accesibles de 8 horas rotativamente para cumplir el desempeño de las 24 horas y que nuestros habitantes en el campo tengan salud de calidad y permanentemente. No es posible que nuestros compañeros del sector rural tengan que enfermarse por horarios que sea inequitativa, pues la salud en el ámbito rural y que la atención no sea permanentemente como lo tenemos en la ciudad. Otra de las leyes que también nosotros queremos reformar es la ley intercultural, la ley de educación media y secundaria. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es necesario reforzar los centros de formación que hay en los barrios y comunidades, pero no creemos que es necesario que se cierren estos centros de formación. ¿Por qué razón? Porque estos niños, aparte de que corren riesgos desde temprana edad como 6, 7 años, a trasladarse tantos kilómetros de distancia para acudir a los centros que están siendo impuestos para que ellos estudien en otras comunidades lejanas a sus familias y a su comunidad, pues están corriendo riesgos y aparte se los está desvinculando de este núcleo familiar, de este núcleo de formación comunitaria. Están separando este amor por el campo y nosotros conocemos como manavitas que las personas que salen del campo a estudiar a otros lugares no regresan. Están desvinculando a nuestros niños y aparte son muchos los riesgos que corren ellos pues al trasladarse, como les estaba comentando. También debemos de ser conscientes de que estos centros de formación no son únicamente para que los niños estudien. Es el lugar donde la comunidad se reúne, donde las personas de estos barrios pues pueden conversar de temas que ayudan a realizar actividades para el desarrollo y el fomento de actividades productivas para estos espacios. Entonces debemos de ser coherentes en la reforma de esta ley. Y también hablando un poco de educación, creemos que es necesario que se reforme la ley de educación superior. No estamos en contra de que se evalúe el estudiantado. Estamos en contra de que exista una limitación, que no exista el libre acceso a la universidad. ¿Por qué? Por este examen que nos está limitando de una u otra forma a escoger la carrera que queremos estudiar y en el lugar en el que queremos estudiar. Yo siempre explico por qué razón. Porque es inequitativo este examen. Porque no se puede comparar la educación en todos los sectores del país. Sin embargo, un estudiante que se gradúa en una comunidad rural rinde el mismo examen que es una persona que tuvo el acceso de tecnología, de e-books, de muchos medios de formación continua para rendir este examen. Entonces estamos disminuyendo el índice de estudiantado en las universidades. Estamos haciendo que los jóvenes sigan carreras que no son de nuestra vocación. Y al paso del tiempo, pues vemos el índice, cómo incrementa la deserción estudiantil universitaria. Y de pronto van a salir esos profesionales con carreras frustradas, ¿no? Así es. No estamos en contra, repito, de que se evalúe el estudiantado, de que se implementen estrategias para que siga creciendo, desarrollándose, pues, y mejorando la educación en nuestro país. Pero creemos que debe de haber un libre acceso y de que sean evaluados los estudiantes luego de brindárseles la oportunidad de un curso preparatorio dentro de sus facultades que ellos quieren estudiar y, pues, que algún día quieren ser egresados y obtener su título universitario. Como estudiante para ti, ¿cómo te resultó hace cinco o seis años atrás? Gracias a Dios, y es algo que siempre comparto con la ciudadanía durante mis recorridos, puerta a puerta, y cuando tengo este espacio para compartir con mis compañeros y compañeras manavitas, es que tuve la dicha de que mi papá pudo, tuvo la posibilidad de brindarme una educación privada en la que yo pude estudiar lo que yo quería, mi vocación de periodista. Pero tengo casos muy cercanos, familias enteras que no pudieron ingresar a la universidad, amigos muy cercanos que tuvieron que dedicarse a trabajar y creando también esto, incrementando la tasa de subempleo porque se les cerraron las puertas para poder ingresar a la universidad. Debemos de crear leyes coherentes y afines a nuestras necesidades. Y finalmente, dentro de nuestras propuestas y los tres ejes que en un inicio les estaba comentando, está esta ley de tránsito que debemos urgentemente reformar. ¿Por qué razón? Porque aparte de que se nos está sancionando tres veces por una sola infracción, restándonos los puntos de nuestras licencias, reteniendo los vehículos o en el peor de los casos, pues la privación de la libertad, y aparte la remuneración económica. Nosotros creemos que es necesaria que una sola pena, pues, sea considerada para cada infracción. Aparte de considerar que se nos está limitando el acceso a nuestras actividades productivas a diario, porque en el ámbito rural, quienes conocemos la actividad comercial del campo, sabemos que nuestros vehículos son diseñados para eso, porque los campesinos en el mismo lugar, en el mismo vehículo donde trasladamos nuestros productos, trasladamos nuestros insumos, trasladamos nuestras herramientas de trabajo y trasladamos a nuestra gente. Sin embargo, no se puede ir en contra de la ley, pero una ley absurda, una ley que como siempre lo manifiesto, ha sido creada desde un escritorio y no desde la realidad cotidiana que viven nuestros habitantes y nuestros compañeros campesinos. Seguimos con la candidata por avanza, listas 8, María José Macías Mendoza, que hoy nos acompaña en el Carmen hacia la asamblea. Hemos ya abordado parte superficial del campo. Del campo involucra un poco la educación, la vialidad, pero nos gustaría un poco más adentrarnos a lo que es el agro como tal, porque analizábamos ayer justamente un comentario de que la gente del campo sale a la ciudad a comprar maíz, arroz, yuca, plátano y lleva al campo. Entonces, ¿cuál es la parte de ustedes? ¿Cuál es ese papel? ¿Cuál es esa opción que ustedes están dándole a la gente para que esto no suceda? Porque esto genera que haya más desempleo también. Claro que sí. Es necesario resaltar que nosotros, hablando específicamente del Carmen, más o menos el 70 y 80% de la actividad económica se basa en la producción y comercialización de plátano, por ejemplo. Pero vemos que esta es una actividad cotidiana de resistencia, algo que siempre les digo a mis padres que son campesinos, que son productores y que yo también he palpado la realidad y la dificultad con las limitaciones que tenemos pues en el sector campesino, es una actividad de resistencia. ¿Por qué razón? Porque no ha tenido el debido apoyo. Como que se han acostumbrado a que cuando voy a vender el plátano voy y lo vendo a como me lo paguen, porque no hay un precio que lo respalden, ¿no? Así es. Y esto se debe pues a que no se ha incentivado, no se ha motivado al sector rural, no se ha reforzado pues el apoyo en el sector agrícola. ¿Y para qué proponemos nosotros entonces la libertad, la disminución total de los aranceles tanto en insumos, maquinarias pues y también en las herramientas de trabajo del campo? Para nosotros poder bajar los costos de producción y ser de esta manera más competitivos, poder producir más a menos costo e insertarnos en un comercio competitivo a nivel nacional y a nivel internacional. Otra de las propuestas en el campo pues también es la eliminación de los aranceles como ya les decía, pero también la aplicación de créditos reales, de créditos que sean conscientes y consecuentes que la producción ya sea de maíz, ya sea de plátano, ya sea de cacao, pues tiene un tiempo de destiembra pues hasta la cosecha. No se pueden dar créditos y a los seis meses, a los ocho meses o al año pues ya estar cobrando. Queremos implementar estrategias para que se puedan dar créditos a largo plazo, a cinco años pues de gracia y poder nosotros pues ser consecuentes con la producción que estos campesinos, que estos productores, valga la redundancia, pues están teniendo en cada uno de sus territorios y lugares de trabajo. Y finalmente nosotros somos amantes a la capacitación. Nosotros tenemos un recorrido, un trabajo bastante profundo en el sector rural y es mediante la capacitación. ¿Por qué? Porque creemos que el emprendimiento y gran parte de óptimos trabajos y el sector productivo pues puede mejorar y puede implementarse mediante la capacitación permanente tanto para los artesanos, tanto para los agricultores y quienes laboran también en la actividad pesquera. Bueno, la ciudadanía se pregunta por qué no tengo trabajo, salen de las universidades con su título bajo el brazo y van a una empresa, van a buscar quizás un empleo pero no lo encuentran. ¿De qué manera ustedes van estando en la asamblea a ayudar a este sector que está desempleado? Bueno, hablando también del sector productivo que es el sector focalizado pues del desarrollo y crecimiento de nuestra actividad comercial, no solamente en la provincia sino también a nivel nacional, nosotros mediante la fiscalización y la imposición y exigencia de que se creen cuatro parques agroindustriales alrededor de la provincia y también en Esmeraldas. ¿Con qué razón, con qué aspiración? Pues mediante estos parques agroindustriales poder exportar, poder comercializar directamente nuestros productos y poder contar con un contrato a largo plazo que estabilice nuestros precios y que nos propongan y nos brinden pues una estabilidad económica de producción y de laboral también porque vamos a generar grandes plazas de empleo, no solamente en el sector agropecuario, no solamente en el ámbito agrícola, sino en diferentes ámbitos porque sabemos que se necesita un administrador, alguien quien controle, alguien encargado pues del personal, son varias las plazas de empleo que se generan mediante una óptima fiscalización pues y la creación de leyes que nos favorezcan. Bueno, y en el tema quizás de fiscalización también ustedes tienen algún plan ahí? Claro que sí, por ejemplo, una de las leyes que se ha propuesto y que se lleva permanentemente exigiendo respuesta es esta grandiosa ley de la solidaridad, que es lo que ha pasado con los recursos que se han recaudado, con los fondos que se han recaudado tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, me es necesario decir y demandar públicamente que por intereses personales y políticos, estos proyectos de ley, esta fiscalización ha sido archivada en la Asamblea porque conocemos que el oficialismo, el continuismo, cuenta con mayor parte de asambleístas y pues los intereses son mayoritarios en ese sentido y aunque existan propuestas buenas, existan proyectos de ley, proyectos de fiscalización para que se dé respuesta a dónde está este dinero porque no lo vemos pues en nuestros lugares, en nuestro territorio manavita, no existe respuesta precisamente por eso porque no existe una equidad dentro de la Asamblea. Por esto, repito, nosotros luchamos por una Asamblea independiente, una Asamblea directa en donde se pueda debatir debidamente los proyectos de ley y se pueda realizar una fiscalización de manera óptima y justa. Por otra parte, dentro de la representación que tú juegas en la Asamblea como representante del Carmen, harás notar un poco más al Carmen dentro de la Asamblea, dentro del país, dentro de Manaví, porque si hablamos de Manaví siempre es Banta, Portoviejo y nos quedamos ahí en Montecriste, lógicamente, porque está la estructura hecha ahí. Pero si hablamos hacia acá, Flavio Alfaro, Pedernales, bueno, por la parte de playa, el Carmen queda en lo último. Debidamente, olvidándonos que somos la puerta de oro de Manaví, que tenemos riquezas no solamente naturales, sino también comerciales, productivas, como hablaba pues de nuestra gran parte de nuestra economía, se mueve por la producción de plátano y es un plátano de excelente calidad, nuestra gente, la atención. Hay muchas cosas que se pueden reforzar. Gracias a Dios, cuento con la experiencia, con la vocación, con el compromiso y con la juventud para poder pelear por nuestros derechos. La manga del cura, ¿de qué forma se podría apoyar? Sabemos que ya está dictada la... ya se fue decidida por quién pertenecer, pero esos papeles todavía están en el aire. Yo creo que es una de las principales motivaciones para llegar a la Asamblea y poder hacer realidad eso. O sea, legal, porque hay mucha gente del campo que sufre que no puede sacar crédito, no sé, mayormente crédito para producción o para vivienda, por ejemplo. La principal limitación y el principal problema que se halla en ellos ahora es pues que no contamos con esta pertenencia legalmente por documentación. Y esto se debe pues a malas administraciones, a intereses personales y políticos que impiden que nuestra gente tenga el bienestar del que tanto se habla, del que tanto se promulga, pero que no lo vemos en la realidad. Mi compromiso permanente y latente de llegar a la Asamblea pues y ser la voz y representación de todos mis hermanos manavitas y en especial de esta tierra bendecida que me ha visto nacer. Qué bien. Queremos agradecerte María José Macías por habernos visitado. En la parte final, ¿por qué votar por usted, por María José? ¿Por qué votar por lista 8, por la lista que avanza? Porque somos un equipo comprometido. Nuestro líder, el doctor Marco Zambrano, un catedrático por excelencia, doctor en leyes y en docencia, porque somos un equipo multidisciplinario, que trabajamos siempre en equipo y que trabajamos permanentemente, no durante elecciones, no por campaña. Todos nosotros contamos con la mezcla perfecta de experiencia y juventud y de representación en los diferentes campos. Todas las propuestas de las que les he hablado nosotros conocemos. Conozco de la ley intercultural, el doctor conoce de docencia, de las limitaciones que tenemos los jóvenes en el acceso a la universidad. Contamos con la participación de una doctora, médico del Seguro Social Campesino. Por eso queremos mejorar la calidad de la atención y la salud en el ámbito rural. ¿Por qué queremos la permanente capacitación para los agricultores, para los artesanos, para la pesca? Porque también hay un representante camaronero de nuestro cantón amigo Pedernales. Entonces, nos hemos distribuido de manera tan equitativa que conocemos la realidad de hoy en día y que conocemos cuál es la solución para poder tener días mejores. Yo creo que no se debe de hablar de una sola candidata, no se debe de votar por María José Macías, se debe de votar por un partido comprometido y se debe de votar por personas que hoy en día, aparte de ser nuevas en política, pues tienen una trayectoria social bien marcada y arraigada que demuestra que nuestra participación en este ámbito solamente viene a reforzar esta vocación social y comprometida que tenemos con nuestra tierra. El Carmen hacia la Asamblea, un espacio de interés social donde conoceremos los perfiles de quienes nos representarán en la Asamblea Ecuatoriana. Martes y jueves, 12.15 del mediodía.